¿El paro te interrumpió alguna actividad hoy? No, 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 estoy yendo a trabajar. ¿Distinto el día de hoy? Sí, no, no, no es nada que ver. Acá la parada a esta hora está lleno, la gente ya va a trabajar o alguna gente ya está volviendo y las filas de acá son increíbles. Los negocios de acá al lado, como los alpes y manjar, es increíble. Y acá también, pero por ahora tranquilo, tranquilo. ¿Vendiste algo hoy? Poco. ¿Le afectó el paro hoy? Sí, económicamente, bueno, también, ¿no? Por el trabajo, pero también por las compras. Hay algunos negocios que están abiertos, otros que están cerrados, pero creo que eso tendría que ser un diálogo y no presionar así al gobierno, ¿no? En cuanto al transporte, por ejemplo, ¿se vuelve a casa caminando? Caminando. ¿Tiene muchas cuadras? No, gracias a Dios, unas siete cuadras, pero hay gente también que se perjudica, ¿no? Bueno, hoy no fui a trabajar, así que me quedé en casa, durmiendo. ¿Por qué no fui a trabajar? Pues el transporte, que es complicado, tampoco había acceso a capital, bloqueados, si tuviera auto no podría ir. ¿Averiguó alguna manera de ir o ya desde ayer que tenía decidido? No, ya estaba planeado no ir, porque no había manera ya demasiado complicada, sin tenerlo para capital, ya mucho bro. ¿Le afectó el paro? Sí. ¿De qué forma? Que no puedo viajar. ¿Y qué está acá esperando? Esperando. ¿Sabe cómo va a volver a su casa? No sé, la verdad que no. ¿No se juntó con alguien? ¿Hay taxis? No, no, es todo caro, muy caro. Y sí, la verdad que sí, porque queríamos ir a trabajar para Rodríguez, nosotros somos vendedores independientes, y la verdad que no hay ningún colectivo, ningún transporte para que nos podamos movilizar. ¿Y hoy tienen cómo volver a su casa al menos? Y no, la verdad que no. Yo, o sea, vine a ver si había algún colectivo para más o menos movilizarme para General Rodríguez, pero no hay ningún colectivo. La verdad que nos paralizó totalmente este paro. ¿Sacaron la bici por el paro o siempre andan en bici? No, sacamos por el paro. ¿Es la única forma, parece, hoy? Y sí, de otra manera no hay. ¿Le afectó el paro de alguna manera hoy? No, pero el paro es un mal necesario, señora. Es un mal necesario de los argentinos, porque si nosotros... Es la única arma que tiene el obrero argentino. Yo trabajé en una empresa multinacional casi 50 años. Y esto siempre pasó. Acá nadie, nadie, ningún gobierno te va a decir mirá, te vamos a dar una monta de sueldo. ¿Por qué tuvo que salir de casa? Estuve a hacer unas compras, pero no... Está todo cerrado. ¿Todo cerrado en contra? Todo, todo cerrado. ¿Volvió a casa tranquilo entonces? Sí, sí. Y es mejor. ¿Cómo ves la calle hoy? Distinto, ¿no? Vacía, sí, nada que ver a lo de siempre. ¿Y a vos te tocó trabajar? Me tocó trabajar, por desgracia. ¿Cómo viene la venta? Floja, la verdad. No pasa nada. No pasa nada. ¿Había obligación de venir? ¿Cómo llegaste? No, vine en moto. Venía el que quería, nos pagaban el remis acá, así que... Ah, bien. Bien, dentro de todo. ¿Pero la avenida que siempre está llena hoy? Vacía totalmente, no anda nadie. No. No. domu, du porque no tienen trabajo. No. No. ¡Gracias!